Si juntamos a estos niños y a estas verduras, tenemos como resultado muchas caras sonrientes. El secreto del éxito de esta receta está en implicar a los más pequeños en la elaboración de la comida. Conociendo los ingredientes, tocándolos y viendo cómo se preparan, es mucho más fácil despertar su interés por probarlos cuando llegan a la mesa. Es lo que han hecho los alumnos de segundo del colegio Margarita Salas de la Vega durante el taller de cocina saludable en el que han participado, en el que además han reforzado lo aprendido durante las clases de inglés. Hemos decidido venir al restaurante Las Lomas, que nos prestan sus instalaciones, porque hemos trabajado desde el área de Science la comida, con Clara como asistente de inglés y hemos venido a practicar, porque creemos que los alumnos aprenden mucho más si hacen y practican de manera tangible aquello que aprendemos en las aulas. Ahora solo falta que estos pequeños ayudantes de cocina empiecen a practicar entre fogones también en sus casas, para descubrir nuevos sabores y para que su interés por la comida sana alimente también su vocabulario en inglés.